Como es de conocimiento general, el día de ayer, que contábamos 23 de febrero, se realizaron las elecciones seccionales en todo el país. En lo que nos compete al Cantón Jirón, quienes acudimos a las urnas, elegimos al prefecto, alcalde y concejales. En este instante vamos a dar la bienvenida al electo alcalde del Cantón Jirón, el señor José Miguel Uxca, a quien agradecemos su presencia por venir a compartir con nosotros estos siguientes minutos de diálogo sobre esta actividad, sobre este hecho democrático que se cumplió ayer y también a compartir su experiencia. José Miguel, bienvenido, buenas noches. Entonces, coméntenos en primer lugar, ¿qué experiencia le deja esta actividad dentro de la política que usted ha desarrollado? Gracias Eloy, gracias a ustedes, amigos, querida comunidad de Jirón, San Gerardo, a la Asunción, a los amigos del Facebook, porque realmente es otra familia, Eloy, yo no había experimentado. Antes tenía una página, pero esporádicamente chequeaba, miraba, pero realmente Jirón, ahí comentaba con el señor Pinos, que es de Radio Cuenca y de Radio La Roja, César Pinos, Jirón tiene tres familias, la familia aquí, la familia de Estados Unidos, la familia de Cuenca, pero todos enlazados a través de los medios. Y por eso felicito realmente a Chiras, es esa fuente con la que se comunica la familia, con la que van viendo día a día lo que pasa, es su pueblo, su gente, sus problemas, ¿no? Entonces, es una experiencia que yo no lo valoraba antes, ¿no? Decía, bueno, el Internet está ahí, pero realmente toda la experiencia que pudimos vivir con los niños, con las familias, con las comunidades en el campo, en lo que compartimos, en las propuestas, todo se ha subido a la página y eso lo ha visto la gente nuestra, se ha comunicado a la gente de Estados Unidos, de Canadá, todo eso. Entonces, yo creo que tenemos canales muy lindos en la que realmente Jirón está atento a todo su diario vivir. Eso me ha hecho valorar realmente el trabajo del periodista, el trabajo de la comunicación y los medios que la tenemos que utilizar de buena forma, ¿no? Entonces, es una experiencia que es para mí realmente importante, que hay que tenerla presente y hay que hacerla de la mejor manera, que construya, que una, que fraternice, ¿no? Un poco en este tema. Y luego, reencontrar con la gente, con los pequeños que quedaron, que ya son adolescentes, con los padres de familia, reencontrarnos en el mismo campo, ¿no? Digo, antes habíamos llegado cercanamente a las casas, pero hoy haber subido más arriba, por ejemplo, de Rumipamba, de haber encontrado una cosa muy bonita, por ejemplo, al fondo de Rumipamba, donde el señor Tulio me parece, en la parte alta hay una piedra enorme, una roca, que se hace como techo y debajo hay una cueva. ¡Qué hermoso! O sea, es increíble lo que uno va descubriendo, lo que tiene aquí, ¿no? Entonces, y luego a todas las esperanzas que tiene, así mismo los dramas de mucha familia, de algunas personas mayores, enfermitos, postrados, o haciéndose, por ejemplo, la experiencia que, la del mapanaba que hay acá, en entrada al Pongo, de tres viejitos, dos viejitos que viven y un hijito, que tiene un problema de discapacidad enorme, que se arrastra, pero se sube al caballo y hace sus cosas, ¿no? ¿Cómo salva a su familia? ¿Cómo apoya? Son héroes, héroes que están escondidos. Y todo eso me ha hecho llamar la atención y realmente me ha hecho también reflexionar para comprometerme de mejor manera en todo lo que podemos hacer con ellos, entre todos, con quienes hoy participamos de esta responsabilidad. Efectivamente, al recorrer por el cantón, por los distintos sectores, es justamente cuando uno se descubre, acotando lo que usted dice, muchas cosas están escondidas, gente y lugares que ni sabemos lo que poseemos y que pueden convertirse en potencialidades turísticas, hablando de los terrenos. Ahora, José Miguel, ya pasó la etapa, usted ha sido electo, ¿qué es lo que dentro de su planificación, de su actividad, está haciendo ahora? Bueno, por el momento, esperando lo que el CNE tiene que determinar de acuerdo a los métodos que tiene, todo eso, esperando a que se dé incluso de uno mismo, porque ahorita estamos electos, pero no hay una credencial legal que diga, esperando eso, con respeto a los compañeros que vendrán. Por otro lado, así mismo, revisándolos, la planificación y lo que con la comunidad, con los barrios, con las cuentas parroquiales, con las diferentes organizaciones productivas, hemos de revisar todas las propuestas, para pasarles a perfiles, para pasarles a prefactibilidad, factibilidad, búsqueda de recursos, una socialización de los temas, a construirse, a hacerse, entonces, pensando en todo eso y profundamente pensando en la participación de la gente, no podemos hacer cosas sin que la gente lo sepa, sin que la gente lo valore y sepa qué recursos, o si no tenemos recursos, qué gestiones, todo ese asunto, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte, finalmente, no podemos solo construir, es la parte humana que participa, es la parte humana que se realiza, es la parte humana del ser, del gironense, del barrio, de la comunidad, de la parroquia, que va a decir, si queremos esto, porque nos hace bien, nosotros lo que tenemos que es, buscar los parámetros, que vayan al desarrollo, que nos humanicen, que nos haga, que ese proyecto realmente le haga, haga bien, entonces, será nuestra responsabilidad, eso en primera instancia, ¿no? Estamos... Ahora, lo que usted manifiesta, dice, construyendo a través del diálogo con la gente, y eso es justamente uno de los puntos que suele hacer que algunas autoridades pierdan la credibilidad al momento en que las cosas se hacen inconsultas o se las hace sin hacerlas conocer, o al menos, en este sentido, ¿cuál es su propuesta en cuanto ya esté en funciones para que la gente sepa qué es lo que están haciendo? Sí, como digo, la metodología será diálogo, o sea, no podemos, yo creo, desde el mismo hogar, el padre, la madre de familia, los hijos tienen que dialogar, o sea, eso vamos a hacer, esto vamos a comer, fin de semana vamos a salir, ¿no? Eso les une, pero si no hay un diálogo a hacer las cosas, empezamos en el conflicto, ¿no? Aspiramos con los compañeros, los consejales, con el personal técnico, con todos quienes podamos trabajar realmente, sumar esa actitud positiva de verdaderamente amar a Girón, amar pero en la práctica, y por otro lado, ¿no? Que el barrio, las comunidades, las cuentas parroquiales, todos, o sea, tenemos que hacer como un inventario de las prioridades urgentes, pero especialmente quisiéramos empezar por las humanas, ¿no? Las humanas, hablamos, ¿no? De nuestros mayores, hablamos de los niños con discapacidad, hablamos de los CBBs, hay algunas guarderías que se decía antes, hoy son los CBBs, los centros donde están los niños, que van las madres, los apoyan, todo ese asunto, revisar todo lo que es lo más urgente, es decir, el indefenso que no puede y no tiene, hoy tiene que tener esa cobertura de nuestra parte, bien sea desde la institución municipal, o bien sea las gestiones que tienen que hacer con los ministerios, ¿no? Para que se cubran estas necesidades, yo creo que esa es un poquito la deuda social, creo que eso se ha venido haciendo, queríamos priorizarlo esto, una deuda social, cubrir al más necesitado, al que no tiene, al que no puede, mientras se van haciendo las propuestas un poco de más largo alcance, ¿no? Y en este caso que hablábamos también de informar de todo esto, le recuerdo del ofrecimiento hecho por gerencia de este medio, del curso del espacio gratuito, para informar desde la propia municipalidad, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hacen las personas que trabajan allí, entonces es un ofrecimiento que sigue en pie José Miguel, y esperamos que lo haga el uso para que se desarrolle en mejor forma la labor que ustedes con los consejales van a cumplir, y todo el personal que irá a bordo. Gracias, Eloy, yo creo que eso es justamente una acción noble, ¿no? Porque el estar comunicados es estar siendo responsables con los otros, ¿no? En ese sentido nosotros también estamos pensando a ver si hacemos un informe de rendición de cuentas mensuales, o semanales, o quincenales, ¿no? En ese sentido tenemos que definir, de acuerdo a las actividades que se vayan haciendo, en los primeros dos, tres meses se determinará, ¿no? Si se hace mensual, quincenal, y en eso, ¿no? Y aprovechar el medio, ¿no? Porque, yo digo, no hay mayor riqueza que pueda tener un pueblo que saque a flote su vida, su historia, su trabajo, y lo que están haciendo y lo que están participando, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho esto, por ejemplo, si hay una actividad de solidaridad que se vaya a construir o hacer. Me interesa que nuestros amigos que están en Estados Unidos, en otros lados, sepan que estamos haciendo y que tal vez ellos puedan poner algo, siempre me han ofrecido, no es que nos han ofrecido, han hecho, en todo Girón, estos últimos 30 años han hecho una obra inmensa, han salvado Girón, con achiras de corazón, con una comisión también que se conformó, nos han ayudado con decenas de miles de dólares, en todo lo que ellos han planteado, juntos hemos hecho, igual están con esa misma apertura, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el medio de verificación? Es el medio. Entonces, en este sentido, yo creo que debemos aprovechar de la mejor forma, el medio, para manifestar lo que hacemos, lo que quieren hacer y en qué se está invirtiendo todos esos recursos, ¿no? Bien. Bueno, y de hecho, valga la ocasión para enviar saludo a quienes están en los Estados Unidos y otras partes del mundo, siguiendo este espacio. En ese momento nos llamaba Romer, no pudimos atenderle su llamado, pero, el saludo lo enviamos desde esta localidad. Ahora, José Miguel, para el cumplimiento de su labor, necesita personas, gente que vaya a apoyar, a ayudar a la planificación. Ya se está viendo qué profesionales, qué personas van a colaborar con usted en la municipalidad. Yo digo la verdad sobre este tema, ni nos hemos preocupado, ¿no? Porque estuvimos en una etapa de trabajo para esta situación, más que trabajo de compartir con la gente, de experiencias, propuestas. hemos estado a la noche igual, un ratito con la gente, hoy, también preocupados por algunas situaciones. Queremos pasar todavía el carnaval, de la mejor manera, estamos aquí para compartir las alegrías de Girón, ¿no? para estar juntos. esperamos desde después del carnaval, y pensando, yo digo también tranquilos a los amigos que trabajan en la municipalidad, el trabajo es del trabajador, no hay otra cosa, el trabajo es del trabajador, el que trabaja, nadie se le quitará el pan de cada día, ¿no? Entonces, y si es que el trabajador no cumple, pues el mismo derecho administrativo plantea la capacitación, el ayudarle, el asesorarle, ¿no? hasta las juntas situaciones, y así no mismo quiere, también, es como si el casado ya no quiere más estar en la casa, también, ya no pegue, no moleste, deja en paz, ¿no? En todo caso, yo creo que seremos siempre humanos, buscaremos todo lo que vaya en bien de la comunidad, en bien de la institución que sirve, porque la institución es la que, mediante los impuestos, mediante los presupuestos que el Estado da, que no es del Estado, es del ecuatoriano mismo, de una u otra manera tenemos una retribución que más, cada mes, entonces lo único que tenemos que hacer es, al menos, servir con alegría, con optimismo, con eficacia, y hacer un trabajo feliz, y que la gente que se sirve de esa institución también, se lleve la gratitud, el trabajo efectivo, y creo que eso nos gusta a todos, entonces, yo creo que igual, estoy seguro que lo están haciendo, y en ese mismo plan, se hará esta situación. ¿Ustedes esperaban los resultados, cómo se dieron? Primero, yo creo que hay una gratitud, grande, yo lo he sentido, en la gente, con los jóvenes, no, yo sé que el corazón de Girón, es enorme, su gratitud, yo lo he sentido, en las veces que, me ha invitado, en cada hogar, en cada familia, en cada fiesta, no, yo digo, a veces uno es muy poco, para el cariño enorme, que tiene Girón, entonces, sabiendo que el cariño de Girón, es enorme, yo digo, estoy feliz, de esa acogida, de ese cariño que han puesto, en especial, es una responsabilidad, yo creo que eso no es, no es un, un chicken blanco, sino es una responsabilidad, para el trabajo, y créanme que eso me pesa mucho, pero, creo que en el camino, con la gente que vayamos, con las mismas comunidades, que vayamos empujando, a este Girón, mejor que queremos, yo creo que, será aliviando, este peso, pero, espero juntos, ir haciendo, este cariño que ha habido, irlo haciendo realidad, esperamos cumplir, de la mejor manera. ¿Cree que tenga, alguna, consecuencia, el hecho de que, en la provincia, fue electo, Paul Carrasco, si es que consideramos, que no existe, afinidad, en cuanto a partidos, políticos, que son distintos? Yo le decía, a algún compañero, que estaba enojado, porque, que no le apoyaba, decía, porque en el fondo, somos seres humanos, en la diversidad política, de números, de colores, yo creo que, por encima de la, política, del número, de la bandera, está el ser humano, yo creo que habrán, muchos aspectos, de acuerdos, de diálogos, para hacerlo, yo creo que, las disputas políticas, van hasta cierto punto, pero finalmente, tiene que ganar, la gente, tiene que ganar, el trabajador, la organización, más no, por dos personas, como autoridades, en sus discusiones, o en sus conflictos, no puede perder la gente, yo creo que, primero, siempre estará, el bien de la sociedad, el bien de la comunidad, luego, en contiendas, como tales, cada quien, será responsable, de sus actos, y de hecho, también, como consejero, de la provincia, también hay una, podríamos llamar, un compromiso, o una responsabilidad, de, como movimiento, político, la candidata, Caridad Vázquez, ofreció, una alta suma, de dinero, para la vialidad, de la provincia, será posible, a lo mejor, decir, que sea una realidad, ese ofrecimiento, aunque no haya ganado ella. Bueno, tenemos que hacer, que se haga una realidad, o sea, como digo aquí, el conflicto político, no puede quedarse, por dos o tres, que se peleen, o que no se acuerden, no puede perder la gente, no puede perder el agricultor, el ganadero, no, yo creo que, deberemos buscar la manera, mismo, Paul, hablamos del, prefecto electo, no puede, estar en esta situación, yo creo que, aquí ya no es, yo gané, o yo perdí, o tú perdiste, yo creo que aquí, estamos por la gente, no, yo creo que, debe haber, estoy seguro también, que el mismo presidente, el mismo nuevo alcalde de Cuenca, todos ellos, no podemos quedar, en ese antagonismo, yo creo que, y eso también, para nosotros, aquí, o en donde quiera, yo creo que, el momento político, está vivido, ahorita, lo que hay que respetar, es la autoridad que está, y hay que respetar, en los momentos, en los términos, en los términos, en los que estamos, y finalmente, al menos de mi parte, como consejero, que seré parte, de la cámara provincial, todo lo que vaya bien, de Girón, de todo lo que compete, al consejo provincial, hay que gestionar, y hacer que se haga, nada más, porque, más de eso, aparte ya son, son discursos, pero la gente, no vive del discurso, vive, de lo que, nosotros le podemos, apoyar, y aportar, a la vida diaria, de ellos, ¿qué tomaría usted, de las propuestas, de los otros candidatos, que estuvieron, para, alcaldes, usted ha visto, algo que, dentro de la propuesta, de ustedes, no estuvo, y que podría ser viable, lo haría eso usted, claro, yo digo, ¿por qué no? porque todos somos sabios, nadie es que, bueno, por eso hablamos, si hay propuestas, y si son viables, ¿no? si son ejecutables, si son, con inversión, que se puede buscar, si van en bien, de la comunidad, de la colectividad, por Dios, ya está, como muchas veces se dice, no hay que, inventarse las cosas, muchas cosas, ya están hechas, están escritas, incluso están como perfiles, si eso calza, para hacer un bien, y la gente, lo ve que es necesario, para ellos, dice, muy bien, esta es una idea, hagámoslo, yo creo que eso, incluso las mías, yo también, lo había dicho, nosotros, entiendo que, no, esta vez no, pero, nuestro proyecto igual, está listo, para darle a otro alcalde, estas son nuestras propuestas, porque, yo digo, si una idea va a servir, a los niños, a los mayores, no solo hay aquí, pueden servirse en muchos lados, cuanto más, si la gente de aquí, de Girón, puede, apoyar, aportar, con muchas iniciativas, que lo tienen, por lo más, hagámoslos que sean viables, que sean ejecutables, y que sirva a la gente. Una consulta que nos hace, en vía celular, dice, señor alcalde, por favor, Girón necesita canales de televisión pública, ya que todos no tenemos dinero para pagar televisión por cable, lo dice Carlos Miranda. ya, es gestión, entiendo que es gestión, no es gestión, hay que buscar la manera en la que, no, primero valorar inmensamente algo local, eso, eso lo hacen los valientes, porque eso, tener una radio, tener una, un medio, no es fácil, todavía más, ejercer una función periodística, ¿por qué le digo eso? porque también, dirigí dos emisoras, no es fácil, pelearse con los, actores sociales, igual como alguna vez estuvo, entiendo que, boleteado, igual de estado boleteado, ¿no? Pero hay una responsabilidad social, que por el bien social uno se arriesga, ¿no? En este sentido, valorar lo nuestro, primero valorar lo que tenemos, el espacio que se ha creado para el bien de la sociedad, segundo lugar, no está por demás, que haya otros medios, ahora mismo, todo el mundo tiene los medios, que en el internet, ven, escuchan radio, televisión, de todos lados, ¿no? Ahora, si hay una ventana más para mirar, desde Girón hacia el otro lado, a buena hora, ¿no? Efectivamente. Sí. Ahora, ha analizado usted, ya la situación actual, de la municipalidad, qué es lo que, a qué conclusiones se ha llegado. Yo no mentiría, y no quisiera mentir, ¿no? Pero, estamos con la posibilidad de, con los compañeros, de armar una, pequeño equipo de transición, ¿no? Para no entrar ni con, sospechas, ni, ni pensando mal de nadie, yo creo que, con un equipo viable, de transición, ¿no? Y porque eso ya debe ser, yo digo, si mañana ya nos toca dejar, antes, o en la hora que es, pues yo, la mayor responsabilidad sería, bueno, aquí están los proyectos, aquí están las, las deudas, aquí están los financiamientos, esto es el personal, esto está empezado, esto está por hacerse, yo creo que debemos ser lo más juiciosos. En ese sentido, espero, como digo, después del carnaval, después de, de los polvos y las aguas, y lo que podamos compartir con alegría, entrar con un equipo de, de transición, en la que podamos, con tranquilidad, democráticamente, conversar, entiendo que hay una, auditora permanente, en el municipio, quien, o el mismo señor alcalde, todos, como personeros, algún, incluso algún concejal nos decía, vea, mándenos un oficio, para, hacer llegar los, los proyectos que tenemos, todos, todo ello, porque cada proyecto cuesta, son miles de dólares, en cada estudio que se tiene, que todo se, 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 se transparente, aquí está, yo creo que no es nada del otro mundo, yo creo que, más bien eso nos fraternizaríamos, no, que no es rivalidad, sino es servicio, si hoy está la autoridad actual, en sus funciones, de servicio a la comunidad, bueno, aquí está la barca, aquí está lo que estábamos haciendo, y sigan, yo creo que, eso yo lo haría, eso yo lo haría, porque sería una de mis responsabilidades, dejar los proyectos iniciados, el financiamiento, lo que se ha gestionado, aquí están, ayude, porque no ha sido mío, ese ha sido un medio, para servir, y eso también espero hacerlo. Supongamos que, mañana, es la posición, ¿cuál sería su primera actividad? Una de mis primeras actividades, quisiera hacer, yo quería darles una pequeña sorpresa, pero ya que me pregunta, no, me interesa a mí mucho, ordenar un poquito la ciudad, al menos, tener la señalización correcta, ¿no? Porque, este es un centro comercial, Girón, es un centro de, de muchos niños, y adolescentes, que están entrando y saliendo, ¿no? Y padres de familia, que dejan con sus vehículos, a mí me interesa un poquito, que esté señalizado, ¿no? Y creo que aquí, ustedes han de saber, mis amigos de Girón, que están en Estados Unidos, que están aquí, lo que se vive en Ossi, en Pisco, y usted también, como estaba alguna vez, compartiendo, la señalización es clave, y ayudar a que esta ciudad, realmente el niño, pueda pasar por las, donde le corresponde, parquear bien los carritos, todo eso, no hacerlo, que no sea un peligro, ¿no? Tenemos que hacer una ciudad, que pasa corriendo, que pasa con miedo, que ya le pisa el carro, ¿no? Es una ciudad humana, donde el niño pueda pasar con tranquilidad, donde la persona mayor pueda pasar con tranquilidad, donde los jóvenes, sepan donde tienen que cruzar, para su colegio, para su escuela, para su jardín, todo eso, ¿no? un poco, eso es un poco la, la idea, un poco, mostrar que podemos ordenar, con unas rayitas, que quede listo, Girón, así, eso nos permitiría, empezar ya, en un trabajo y de ordenamiento de la ciudad. José Miguel, algo más que necesite acotar, antes de concluir esta entrevista, y desde luego, felicitarle por esta nominación, y reiterar nuestro compromiso como medio, de estar siempre a la disposición, de todas las autoridades, que así lo requieran, así ha sido nuestro compromiso de siempre, muchas de las veces no se lo considera así, o no se lo ha tomado en cuenta, pero sin embargo, nuestro deber es propender a ello, y la propuesta está ahí presente, para todas las personas. Gracias Eloy, gracias a ustedes amigos, es una responsabilidad enorme, vamos a hacer las gestiones posibles del caso, espero vuestra contribución humana, inteligente, como así lo somos todos, para construir, yo creo que hay este Girón, que es lindo, que es grandioso, creo que sumando todas nuestras voluntades, capacidades, podemos hacer, dale un pasito más, no voy a ser el salvador de Girón, y mucho menos, siendo un humilde invitado, con mis compañeros, concejales, juntas parroquiales, incluso los otros partidos políticos, todos tienen un punto de vista que ver, sumar, positivamente, lo que podamos hacer por Girón, creo que ustedes ya lo han hecho mucho, quiero aportar, como dice, un granito de arena más, para, para que este Girón, siga siendo el Girón, que todos anhelamos, con un poquito más, y de nuestra parte, empeñar todos nuestros esfuerzos, nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestro corazón, bajo, el apoyo, y la bendición de Dios, que nos da la vida. Tenemos una llamada telefónica, muy bien, y vamos a pasar, buenas noches, con quien tenemos el gusto? Buenas noches, hijo de amigo, yo, verdad, puedo recordar, yo, desde, Romer, la verdad, estimado Romer, te escuchamos, adelante. Eh, yo, también, eh, le llegamos a uno, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, lo que, su misiones, vean, el, éxito, y, que, es, de la jornada, todo el pueblo tiene sentos a ti y agrae eh este seis de febrero se vio para salvar al civil de Giron a José que él está utilizando utilizando para impedir situación que tanto va a causar solo voy a decir que prezcimente muchas gracias y saludos no sé si le entendió muy bien está entrecortándose la comunicación Rommel no pudimos captar perfectamente o usted si le no, más bien aprovechar el agradecimiento a Rommel y a todos los migrantes en las veces que puedo ir que cariño como usted compartimos alguna vez que afán que afecto hemos tenido ahora mismo han venido para el carnaval muchos migrantes decirles que son parte de nuestra familia que los vamos a tener y eso me olvidaba queríamos desde la municipalidad abrir como un espacio de una oficina para el migrante habrá muchas iniciativas o ayudas que a veces la gente nos dan nos piden parte puede ser cubierta por la municipalidad podemos solicitar que a ver si los amigos migrantes viendo la la importancia de esta ayuda que solicitan a ver si nos apoyan para no ser los directos nosotros que manejemos dinero ni estemos tal vez ellos sospechando que uno va a veces tener errores en el manejo de recursos que ellos tuvieran su propia oficina en el municipio con quienes se coordinaría la persona esta persona sería la responsable de coordinar con nosotros para el bien que buscáramos yo digo hasta esa posibilidad para que los migrantes tengan su propia persona coordinando actividades con el municipio para ayudar a la gente bien con esto vamos a despedir al señor José Miguel Puch que es electo alcalde del Cantón Jiroma volvemos nosotros luego del siguiente corte comercial